Esta Yo hice el 7 y medio de los 3, 4 años Que ya ya se lo pueden estar llamando Yo hice el 7 y medio de los 3, 4 años Yo hice el 7 y medio de los 3, 5 años Yo hice el 7 y medio de los 3, 5 años Yo hice el 8 y medio de los 3, 5 años Gracias por ver el video. 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 Gracias.